Dicen, sí, 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 tienes el bling bling, el dinero chin chin It's the world's wild, and we sing, it's all the bad girls Cuando Tim tiene, no vale Cuando Tim no tiene, no vale, mi Tim vale Estas mujeres dicen, sí, 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 tienes el bling bling, el dinero chin chin It's the world's wild, and we sing, it's all the bad girls It's the world we sing And you don't see this day, and that's why she's a bad girl in time No bailar de que se mueran como media La gente me dice que hasta el cielo vuelve a verla It's gonna die, oh my God Mira, mira, esa chica está que quiero más It's gonna die It's gonna die Go, right, go Ready? It's gonna die Go, go, go Go, go Go, go Go, go Ahora toma una decisión educada No, mami, no soy yo menos malo, no A la vida, vida, es para gozar A la vida, vida, es para jugar Es como arrepentir la vida de ir y sudar No valla, deja que ve como tu mueve su salla Llega a partir de un juego, valla La amiga de los monstruos eres Encina un sido que realiza No hay nadie que se mueva como quería La gente me dice que hasta el cielo puede verla ¡Esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!